Ella es la Pegaso más intrépida, asombrosa, cool y magnificente de todo el reino y más allá. Conquistadora de los cielos, maestra del Sonic Rainbow y la única que sí es 20% más genial de adeveritas. Me refiero a la única e inigualable Rainbow Dash y estos son 6 datos bombas sobre ella. Número 1 De joven, ella solía ser una potranca extremadamente inquieta, a pesar de que en la escuela de vuelo parecía más introvertida. Número 2 El cosplay que vemos en Más Extraño que los Fans es en realidad un disfraz de la noche de Nightmare y un atuendo para su propio personaje denominado Daring Dash. Número 3 Ella y Twilight fundaron la sociedad de la biblioteca Golden Oak como un foro de lectura y discusión sobre Daring Dash. Número 4 Rainbow también es responsable de la teoría del volcán del destino y el profetizado corcel de Netflix, lo cual es totalmente acertado en los libros de la colección de abertura de la Pegaso Dorada. Número 5 Rainbow detesta el chile, en serio, específicamente los chiles habaneros. Número 6 En el episodio Misterio en el tren de la amistad confiesa que no le gusta el pastel, esto incluye pies o pastelillos. Vaya, vaya, entonces ya sabemos de dónde salió este episodio, por Dios, spoilers. Y estos fueron 6 datos bombas sobre Estrellada. Si el trabajo te gustó, me gustaría ver tu opinión en un comentario, o platícanos de qué otro personaje te gustaría ver videos así. Recuerda seguirnos en Facebook para más contenido asombroso, y sin más que decir... ¡Hora de sacar esa adorable basura! ¡Li-ya!